Ya basta de estar preocupados con lo que hago de la braqueta para adentro. Señores, preocupense por el salvo. Debiendo quedar claro que la lucha contra la delincuencia no tiene punto de reposo en el Estado de Morelos, nos seguiremos compartiendo en donde se presenta. Muchas gracias. Bueno, la lucha ha sido dura. Enfrentar a la delincuencia organizada es difícil, sobre todo cuando en administraciones pasadas se daban tantos ilícitos con protección de exfuncionarios. No, no le damos la espalda de ninguna forma. Es un funcionario público del gobierno del Estado que evidentemente está transitando por un proceso judicial. Que yo espero sea apegado a derecho y que él como persona tenga también las garantías que la ley le ofrece. Hubo una plática vía telefónica con el hermano del comandante Montiel simplemente cuando quería saber qué había sucedido. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Oye tú mi llanto. Oyelo, oyelo. Es nuestro amo. No habremos ciudadanos que amamos a nuestro Estado y que nos comprometemos con él. ¡Suscríbete al canal!